Lirismo, sensibilidad, sensibilidad, música, fin de todo. Nos acompaña uno de los grandes, grandes de la música popular, en el buen sentido, española. Javier Ruibal, gracias por estar con nosotros. Encantado. Y pendiente queda un disco tuyo ahí que pasan los años y no sale. Yo sé que lo grabas ahí en tu estudio y esas cosas, pero los ruibalistas estamos deseando que salga después del último. Sí, hombre, siempre hay pendiente uno. O sea, es que consumimos a una rapidez que ya da hasta vértigo, ¿no? Bueno, yo nunca he sido así de correr mucho, pero ya estoy escribiendo algunas cosas y espero entre noviembre del año pasado, perdón, del hace dos años, del 13, y noviembre de este supongo que ya lo tendré, ahí habrá otra cosa. Lo importante es que no ir para salir del paso, sino hacer algo que no desdiga de lo de antes, ¿no? Tiene difícil por otra parte, porque lo de antes tiene mucho nivel, como supongo que te habrán dicho muchas veces. Muchas gracias, caballero. Y bueno, tienes una serie de giras y tal, y por encima de todo mantienes tu independencia. Los indies que están tan de moda en tu caro, más que Rafael, que lo dijo. Sí, bueno, ser independiente yo creo que eso va con la naturaleza, ¿no? O sea, que uno, si cree que tiene que hacer una música que le identifique, ya automáticamente se está poniendo fuera de cualquier etiqueta, cosa que ya sabemos que te perjudica, pero también cuando te ponen una que no es la adecuada, por eliminación, pues hay gente que no va a saber a preguntarse ni a meter ahí un poco la oreja a ver de qué se trata. Pero yo creo que es mejor... Siempre estamos solos, ¿no? Todos, ya no digo ya en el arte, sino todos de aquí para adentro. Bastante hacemos con encontrar una cosa que nos comunique con los demás y que de alguna forma, pues si a mí me identifica y puntualiza que yo soy ese que hace esas cosas un poco distintas, pues a mí me da mucha satisfacción. Y también lo considero una sorpresa, porque uno puede querer y desear una cosa, pero otra cosa es que te salga, ¿no? Pero a las muchas etiquetas que te han puesto, supongo, ¿no? ¿Tú con qué te quedas? ¿Cómo podrías definir más o menos la música que tú haces? Bueno, la música y las letras. Yo qué sé, es que yo intento que la música sea lo más buenecita posible, que armónicamente sea rica, que no se parezca ni siquiera demasiado a lo que yo mismo he compuesto, y que la letra también se pueda leer sin música y que, bueno, de alguna forma nos conecte con la tradición poética española, que ha sido muy notable y sigue siendo muy notable y muy buena. Claro, el reto es difícil, sobre todo para uno que es de ciencias, como yo, porque si hubiera sido de letras, pero, bueno, es un intento también de juntar ambas cosas. Yo no sabría decirte, yo te podría definir como, me podría definir como, pues, un músico o un poeta que quiere serlo. Que no está mal. Lo que sí son, bueno, decías, una de las canciones... Que quiere serlo, que quiere serlo. Mi opinión es que lo has conseguido, pero bueno, vamos a dejarlo, que se me va a notar mucho el plumero. Te decía que lleva mucho tiempo en esto y hay una canción de golpes bajos, malos tiempos para la lírica y para la música actualmente, para la cultura. Sí, los malos tiempos no son así como el tiempo climatológico, que es imprevisible, que sucede porque sí, los malos tiempos los provocan las envidias, las rencillas, los enfrentamientos, las venganzas, y de alguna forma, con respecto al mundo cultural, está habiendo una venganza descarada. ¿Qué habéis hecho para que se vengan así contra vosotros? Pues simplemente hacer lo que queríamos hacer, que es pensar libremente, componer y escribir libremente, divulgarlo, reunirnos libremente, y sentir un, tener un espíritu solidario, no solamente en cuanto a la justicia social, sino también en cuanto a ser solidarios con las buenas, los buenos hechos culturales, que yo creo que son a la larga los que nos pueden liberar, pero eso es un estorbo para ciertas clases dirigentes, y entonces, pues, bueno, estamos sufriendo ese acoso descarado, ¿no? No somos peligrosos, o sea, nos convierten ellos en peligrosos, ¿no? Enlaza a lo que te iba a preguntar, con lo que estás comentando tú, eres un intelectual comprometido con tu época, con tu sociedad, políticamente están muy mal las cosas, no nos representan, etc. ¿Crees que Podemos puede traer aire nuevo o alguna cuestión similar? Estamos todos expectantes, ¿no? Lo que sí es claro es que es un movimiento que ha surgido de una desesperación social, y justamente hay gente ahí que se desespera por otros, que no les va tan mal en la vida, en el sentido, tienen su trabajo y tal, pero saben que no se puede abandonar a las clases menos favorecidas, entonces hay que estar por ellos. Yo considero que una de las cosas buenas que tiene es que de lo que se abandera es que lo que ellos van a hacer es ejercer de portavoces de lo que la gente les reclame. Y eso está muy bien porque implica que no hay programa electoral más que estar a lo que salga y a resolverlo. Entonces no hay dogmas, no hay escalafones, no hay jerarquías, ni hay, como muy bien dijo el otro día, creo que fue Pablo Iglesias, dijo que en los partidos se habían acostumbrado los militantes o asociados o las clases dirigentes de esos partidos a una costumbre dinástica, que no es, digamos, muy democrática, no es exacta la definición, pero sí hay algo de eso. Yo creo que esto va a venir bien incluso a los partidos tradicionales para que laven sus afrentas y remocen un poco su cara y su actitud ante la sociedad y se adapten a lo que la gente les está pidiendo ahora. Las soberanías, las soberanías del dinero, las soberanías militares y todas esas cosas. Oye, vamos a estar más por una soberanía, por ejemplo, en lo militar, que no esté en el gasto obsceno en armamento y que esté por una coordinación más entre países no tan al servicio de lo que diga el Pentágono. Digo palabras que he oído del dirigente de Podemos y me parecen todas súper razonables. Y luego el euro, que nos vamos del euro, no, no, del euro, quién sabe del euro. El que dice eso es un idiota, es un idiota, un rematado. No se puede uno ir del euro, lo que sí hace falta es que no sea el euro de los banqueros, sea el euro de las personas. Pues con euro, sin euro, como sea, con Podemos y Podemos siempre nos queda la buena música y el buen ejemplo de Javier Rugal. Gracias por estar con nosotros. Un placer.